Donald Trump prepara la orden para la expulsión masiva de inmigrantes. El plan permite reclutar a 15.000 nuevos agentes, así como ampliar las expulsiones inmediatas y devolver automáticamente a su país a los mexicanos sorprendidos en la frontera. Este decreto, de ser aplicado, sacará el sueño a 11 millones de mexicanos que están en Estados Unidos. Pero Trump no es una persona que deja pasar las cosas y ya aclaró que esta misma semana hará pública su nueva orden. El presidente sabe de su mal momento en las encuestas, así que busca un golpe de efecto contra los migrantes para mantener a sus fieles. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.